El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte pospuso este jueves la lectura íntegra de la sentencia en el caso Emily Peguero, donde el pasado miércoles fueron condenados Marlon Martínez a 30 años y Marlene Martínez a 5 años de prisión. El colegiado integrado por María de los Ángeles, Víctor Hinoa y Arelis Camacho establecieron nueva fecha de lectura. En los últimos días ha estado en la palestra pública, unos a favor y otros en contra, donde establecen sus posiciones ante el fallo emitido por los jueces en el caso. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.